Hola, buenas. Hola. Yuuu. Wuuu. 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 Eh... No sé. El presidente dice, bueno, Dios, el pelo va haciendo muy mal. Pero por el me, el guante dice que me empieza a hacer. Por la cosa, ¿viste? No sé muy bien qué hable conmigo mismo. La van mis tardes que he perdido. Así acabo como siempre. Lo dejaré todo pa' se entiende. Vaya mierda de actitud. Tu aliento me da salud. Física y mentalmente. Me te lloro lentamente. Aunque todo vaya bien. Solo tengo una mala opinión de lo que digo, que hago, que soy. Es que no sé muy bien qué hable conmigo mismo. Ya van mis tardes que he perdido. No sé muy bien qué hable conmigo mismo. Y bienes que ellos me van a faltar. Y yo digo. Y yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, nunca hay, no sé, no sé, no me hable conmigo mismo. Gracias.